Muy buenas tardes, seguidores del SQ Play, estamos en vivo desde la plaza 25 de Mayo y vamos a dialogar con Marcelo Astrada, que fue liberado luego de ser demorado por la policía frente al domicilio de Sarroca, en el norte de la ciudad. Bueno, primero que todo, Marcelo, ¿cómo se encuentra de salud luego del episodio de anoche? Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias a Dios, bien. Yo sufro depresión alta, he tenido un pre-infarto, fue lo que más me preocupó. Pero de salud, bueno, me encuentro bien, bien, la verdad es que es bien. ¿Qué opinión tiene ahora de lo ocurrido anoche con lo que fue el control de la policía en cada una de las paradas y cómo se desmadró la situación frente al domicilio de Sarroca? Bueno, como primera medida me pareció una medida desatinada de la policía. Ya la policía viene buscando generar este tipo de conflictos. La policía actuó muy mal, muy agresiva. Inclusive cuando se arma la refriega conmigo, los del grupo especial me insultan, me tratan mal. No me esposaron porque saben que es anticonstitucional, pero querían, en un momento me querían poner las esposas. Bueno, obviamente que yo entiendo a los policías que es su función, tienen obediencia debida, no pueden preguntar. Pero sí el jefe operativo dio la señal para que me detuvieran. Eso sí, pues yo lo vi al jefe del operativo que le hizo señales, ahí es cuando ellos actúan y me agarran. Es más, el video es muy claro, nosotros lo tenemos al video. Ustedes han filmado en todo momento, pero teníamos creo que una ahorrista que estaba filmando. Cuando alguien se me acerca, la verdad es que no me acuerdo quién es la persona puntual. Y me hace señas porque cuando veníamos ingresando y ahí estaban los vallados de la policía, había una ahorrista que iba filmando, que justamente estaba con un buzo color salmón. Iba filmando para que no nos dejara pasar la policía y no nos agrediera. En un momento yo levanto con esta persona y me habla, levanto la vista y veo que la van llevando. Entonces es cuando me arrimo, digamos, había policías con escudo y el grupo especial atrás. Y voy a hablar, a pedirle por qué la llevan, ahí es cuando me agrede directamente el policía del grupo especial. Bueno, y se desató todo, me di vuelta, ya le estaban pegando a mi hermana, le estaban pegando a otros ahorristas. Bueno, desmedido totalmente, innecesario, porque nuestro objetivo era llegar hasta ahí, no íbamos a otro lugar como siempre, a marchar. Ya nos habían impedido, el juez federal, es entendible, es una figura nacional, está bien. Vamos a otro ahorrista, también nos prohíben la entrada. Se enojan porque dicen que tiramos cohetes. Pero si nosotros no vamos de cumpleaños, no vamos de fiestas, somos manifestantes. Lo que sí demuestra una vez más esto es que la democracia en Catamarca no existe, lamentablemente lo tengo que decir, la democracia no existe, no están dadas las garantías de los ciudadanos para poderse expresar y manifestarse. Acá cuando uno no hace lo que quiere la policía o el gobierno, porque yo le culpo al gobierno directamente, la policía actúa directamente por orden del gobierno. Ministro del gobierno, gobernador, llámene la persona y la figura que ustedes quieran. Pero esto es pura y exclusivamente responsabilidad del gobierno. Si el gobierno cree que nosotros nos vamos a callar la boca, están equivocados. Este mensaje es para quién corresponde, el gobernador, el ministro del gobierno, la secretaria de seguridad. O sea, cuando fueron a hablar a la secretaría de seguridad que le atendió un secretario, a la gente que fue a los borristas, les dijeron que esto iba a andar bien, que íbamos a andar por los carreras. Estamos viendo que esto es exactamente igual que cuando estaba Aguirre, y peor. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales fue demorado? Usted averiguó. ¿Y cómo queda su condición a partir de ahora? Usted fue llevado a sanidad para ser revisado, se corroboró que estaba bien de salud y fue liberado a las 3 de la mañana. No, no fui a sanidad. Yo llego, vuelvo a repetir, soy una persona de 60 años, hipertensa, he tenido un preinfarto hace unos años, lo expreso, me sentía, la verdad es que me sentía por el fragor. La policía no me pegó, pero me apretó por todos lados, me doblaron los brazos. Me maltrataron mucho y me insultaron mucho los policías, que creo que no corresponde, porque yo no di motivo ni les hice nada para que, sobre todo para que me insulten, ¿no? Como ya te agarramos, ya te estábamos esperando, me insultaron, cosas que no corresponden. Expresé porque la verdad que estaba nervioso, venía de una situación tensa, ver que le pegaban a las mujeres, a las ahorristas, cosas que no corresponden. De último un hombre, bueno, nos hacemos cargo, pero las mujeres no. Entonces, toda una violencia provocada, expreso de que soy hipertenso, que no me sentía bien, que me dolía el pecho. Llaman al SAME, viene el SAME y me toman la presión. Le dicen que tengo presión alta, que me tiene que hacer un electro, me consultan y bueno, me llevaron al hospital San Juan Bautista, me hicieron dos electros, uno primero y el segundo a la hora. De ahí, bueno, regresé a las 3 de la mañana. Quiero decir que en la comisaría, la verdad es que no me atendieron muy bien, ningún problema y nada. Es con los grupos especiales el problema. Pero vuelvo a insistir, quizás los policías cumplen órdenes, pero yo pido de que los policías midan las palabras con las que insultan a las ahorristas. Nosotros no les insultamos a ellos. ¿Ustedes van a iniciar acciones legales en contra de la policía? ¿Va a hacer algún tipo de respuesta a esto que ocurrió? Mire, eso es muy fresco todo, lo voy a ver. Sé que hay ahorristas que sí, porque les han pegado. Tienen lesiones, entonces ya vamos a hablar con los ahorristas, pero los otros ahorristas sí van a iniciar acciones directamente contra la policía. Ayer, mientras realizábamos la cobertura con el SQ Play, en otros medios salían otras versiones de lo ocurrido. Los mismos manifestantes estaban muy enojados mientras estaban ocurriendo las marchas. ¿Usted tiene algo para decir sobre lo que se dijo de su persona? Sí, sí. Justamente yo creo que todos tenemos derecho a réplica. Yo creo que Valleviejo se equivocó con la información que dio. La información dada por Valleviejo era que un grupo de ahorristas había ido a incendiar un contenedor cuando por los mismos videos que ustedes hicieron se muestra que el contenedor nunca fue quemado. Sí, hay alguien desatinado, obviamente sacado por la situación, tiró una piedra que fue en el mismo video se ve que está recriminado, que eso no hay que hacer. Pero sí, Radio Valleviejo informó que yo llevaba una horda, un poco más no fue esa la palabra, pero que llevaba a los manifestantes enardecidos a asaltar la casa de esa roca y a cobrarnos. Me parece una locura total de Valleviejo, una desinformación total. Gracias a Dios, y vuelvo a agradecerle al SQ Play, que las grabaciones están. Pedí a Radio Valleviejo el derecho a réplica, no me lo dio, los he esperado hasta hace un rato, que creí que me lo iban a dar, no me lo han dado. Pero sí hoy puedo decir que Radio Valleviejo ha mentido, ha mentido descaradamente por desinformación, no sé cuál es el motivo, pero que nosotros somos una horda que vamos a asaltar y a cobrarnos, está totalmente equivocado Valleviejo. ¿Usted se siente fuerte? ¿Va a seguir asistiendo a las marchas? ¿O esto fue un punto de inflexión en cuanto a su reclamo? No, yo como ahorrista voy a seguir luchando por mis derechos, yo voy a seguir peleando y acompañando en estas manifestaciones al resto de la gente. Nosotros, yo personalmente no voy a bajar los brazos porque quiero mi dinero, es lo que me corresponde y aprovecho para pedirle al señor juez federal, si me lo permite, que contemple y que recuerde que Bacciani, cuando lo trajeron por primera vez, no se le pudieron abrir las cuentas y no ha mentido Bacciani, si analizamos las cosas como sucedieron, no se le pudieron abrir las cuentas y lo volvieron a llevar al penal. Ahora dice que tiene la plata, creo que tiene los justificativos, entonces yo creo que por el nombre de la paz social, porque esto se está poniendo feo, lamentablemente, y no somos nosotros. La policía en un momento me dice que en Blas habíamos tirado unos cuetes, que habíamos tirado unos huevos, ¿y qué quiere que hagamos un cumpleaños? ¿Quiere que vayamos con factura a verlo a Blas? ¿O a los ahorristas, a Zarroca y a todos cuando nos han robado? O sea, yo creo que la policía no toma dimensión o el gobierno, porque ya tengo que hablar del gobierno que ordena a la policía. Nosotros nos han robado, nos han estafado, queremos recuperar nuestra plata. Quien me explica el gobierno cómo quiere que nos manifestemos. O sea, pretende que hagamos una carta, que hagamos una mateada acá, informar a la sociedad, están equivocados. Nosotros somos ahorristas y están violando el derecho constitucional a expresarse y a manifestarse. Nos están prohibiendo la libre circulación y que nos podamos expresar. Entonces, yo ya no sé qué hay que hacer para pedirle a este gobierno democrático que nos deje expresar y nos deje marchar. Resulta que ahora los delincuentes somos los ahorristas, los robados. Y los delincuentes que tienen cuidando son los inocentes. Que me lo explique el gobierno, entonces yo personalmente, cuando el gobierno me lo explique, dejaría de marchar y de reclamar. Que me diga qué es lo que hacemos mal, qué es. Entonces, vuelvo a repetir, en Buenos Aires prenden fuego todo. No hay miramiento, la pedrean a la policía, se pelean, hacen asado en la 9 de julio, acampan tres días. No hay un policía, busquen los videos, por favor, les pido. La policía está equivocada y el gobierno está equivocado cómo está actuando con nosotros. Nosotros somos víctimas, no victimarios. Ayer nos pusieron a todos, y a mí, en mi persona, como victimarios. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, gracias a ustedes, y vuelvo de corazón, en nombre mío, y pienso que de todos los que marchamos anoche, les agradecemos el acompañamiento, y gracias a ustedes, ese video creo que de 40 minutos ha sido, han mostrado la verdad para que no se mienta más en Catamarca. Nosotros no somos los violentos. Los violentos anoche han sido la policía. Y está demostrado, gracias a Dios, en los videos que ustedes han hecho. Que tengan buenas tardes. Esa fue la palabra de Marcelo Estrada, entonces, luego de ser demorado por la policía en el día de hoy, pasada la madrugada. Muchas gracias a todos por estar conectados al SQ Play, y hasta cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!